Ni acredito que la familia está reunida. Mira Ricardo, mira Constancia que linda. La llamo de preciosa porque es muy cariñosa para mí. Y Jorge Miguel, ya te contó que va a ser un médico rico y famoso. Cuéntale Jorge Miguel que tu padre quiere saber de las noticias. É, pues es, después yo conto para él, ¿no es, padre? Sí, sí. Y Juanita, nuestra linda casulita, mira qué pelo largo tiene. Cuando tú saliste de aquí, era muy pequeñita. ¿Te lembras cómo ella se gustaba de sentar en tu colo? Ah, sí, sí, yo me lembro, me lembro. Y mira qué gracia la Isabel, las cejas. Es linda, ¿verdad? La llamo de perigosa porque vive siempre muy revoltada, pero es buena como las otras. Yo vivo revoltada porque yo no soy cínica y hipócrita como el resto de la familia. ¿Quién cala la boca, Isabel? No, no soy cínica y hipócrita como el resto de la familia. ¿Qué dices? Yo que soy amar, ¿no es, mamá? Yo que soy revoltada, pero quien está haciendo usted de idiota son esos hijos maravillosos que usted tiene. Esa gracinha de Juana, la preciosidad de Tancinha y el suprassumo de la inteligencia de Jorge Miguel. Isabel, ¿por qué dice estas cosas? ¿No te entiendo? Están enganando usted, mamá, mucho tiempo, haciendo usted de idiota, todos ellos, un por un. Ellos ya sabían que el padre tenía voltado a mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿qué dices? Es eso mismo que estoy hablando. Chega, Isabel. Chega. Chega. Chega a cosa nenhuma, Miguel. Olha, no olho da mãe, no fundo do olho da mãe e você tem coragem de mentir. Pelo que se está passando aqui. ¿Qué? 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 Ah, Isabel tiene razón. Yo ya estoy aquí en São Paulo hace algún tiempo. ¿Algún tiempo? ¿Cómo? Hace algún tiempo. Y yo no te procuré porque yo no podía. ¿Por qué no podías? Claro, era aquí en São Paulo que Aparicio Varela te tenía mantido preso. No, 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 Maldonza. Aparicio Varela no tiene nada a ver con eso. Pelo contrario. Aparicio es mi mejor amigo. Desde que yo no me hacía. Desde que yo volví a Italia, yo estoy trabajando en la presidencia. La presidencia de la teselaje en Abidala. La presidencia de la teselaje en Abidala. Sí. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Debesse, mi nada. Llega un poco para que a senhora puede hablar. Muy bien. ¿Todo? Ay, so learn Jordan. No te entiendo. ¿Vale? Está relaxada. Si no tiene a sontFF, estamos ayudando a nosotros por ahí afuera. ¡Gracias! ¡Gordonza! Ahora voy a contar... ...todo lo que sucedió desde aquella noche... ...que fui comprar cigarro.